Señor, venimos ante Ti a entregar nuestros temores y problemas, porque verdaderamente Tú eres todopoderoso, Tú eres Rey de Reyes, y vamos a alabarte hoy y a bendecir Tu nombre por lo que Tú eres y por lo que has hecho por nosotros. Tú eres el fin de mi Padre, el antesero que busqué, eres mi todo Dios, plena de precios y igual, nunca Tu amor no podré dejar, eres mi todo Dios. Cristo salvado, digno de adorar, Cristo redentor, digno de adorar. Cristo salvado, digno de adorar. Cristo salvado, digno de adorar. Él se ha quedado en tentación Tú me sostienes mi Señor Y Él es mi todo Cristo salvador Digno de adorar Cristo Redentor Libro de adorar Tú me estás dispuesta Y mi poder Salvatos Libro de adorar Cristo salvador Digno de adorar Cristo Redentor Digno de adorar 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 Digno de adorar